la sombría del cristianismo de manera general y vamos a ver las grandes diferencias que existen entre el hinduismo y el cristianismo desde luego pueden existir metas parecidas como por ejemplo en el hinduismo la meta más alta es liberar el alma hacia la eternidad pues en el cristianismo la meta más alta es esa pero aun cuando puede haber eso como meta de hecho todas las religiones van a tener ese elemento como meta el proceso, la forma en que se entiende el procedimiento de la fe son habituales no hay manera de reconciliar aunque tengo que confesarles que ha habido intentos tanto de cristianos como de hindúes ha habido intentos de querer reconciliar el hinduismo con el cristianismo pero desde luego las diferencias son abismales no hay manera de poderlo reconciliar y vamos a tocar algunos de esos aspectos en la noche de hoy por ejemplo en lo que concierne a la escritura nosotros dijimos la semana pasada que los libros sagrados del hinduismo son los Vedas ¿verdad? donde están los cánticos, donde están los poemas donde están las historias de los distintos dioses obviamente donde Brahma es el dios principal pero Brahma es también cualquier tipo de dios y Brahma es también cualquier tipo de diablo porque para el hinduismo el bien y el mal todo está representado en Brahma Brahma puede ser el dios del universo pero en una vaca está Brahma en un sapo está Brahma o sea, ellos entienden que el dios está en todo y desde luego el hinduismo da una importancia extraordinaria a los Vedas como las escrituras reveladas es decir, la escritura que adivinieron como resultado de los sabios de la meditación transcendental que los sabios tuvieron hace miles de años atrás y esos documentos son los documentos sagrados sin embargo a pesar de la insistencia en el origen divino que los hindúes tienen del libro sagrado, de los Vedas ellos tienen otra doctrina que altera la autoridad escritural de sus libros sagrados entonces cuando uno descubre y compara la postura que tiene el cristianismo con las sagradas escrituras versus la postura que tiene el hinduismo con sus sagradas escrituras uno descubre unas diferencias abismales por ejemplo en el hinduismo hay una escritura saben que yo dije que los Vedas son cuatro libros cuatro libros de grandes volúmenes de poesía de cantos de historia y demás hay uno que se llama el Gita en el Gita que es un libro de los Vedas sagrado hay una nota que dice esto como es un pozo de agua en un lugar inundado de agua así son todas las Vedas para una persona que ha alcanzado la iluminación como es un pozo de agua en un lugar que está inundado de aguas así son todas las Vedas para una persona que ha alcanzado la iluminación ¿qué quiere decir ese pensamiento dentro de las sagradas escrituras del hinduismo? eso quiere decir que cuando un iluminado ha alcanzado esa conciencia de iluminación o de nirvana o de perfección los Vedas es decir las sagradas escrituras ya no tiene derecho sobre su persona él bajo su propia iluminación puede traer revelaciones por encima de las sagradas escrituras que ellos tienen se da cuenta de las diferencias animales cuando en la experiencia de la fe cristiana nosotros postulamos que las sagradas escrituras no son de particular ¿qué? interpretación o sea ninguna experiencia de fe religiosa puede anteponer sus visiones puede su teología sus planteamientos por encima de la sagrada escritura o sea si se es cristian una de las reglas del cristianismo es que la escritura va por encima de ¿qué? por encima de todo en el caso del hinduismo no es así en el caso del hinduismo la escritura va por encima de la gente normal y corriente pero nunca la escritura va por encima de un iluminado un iluminado puede inclusive traer revelación y decir que su revelación está por encima de sus libros sagrados es por esta razón que el hindu pocas veces lee los Vedas porque prefiere entonces consultar precisamente a sus iluminados por esa razón usted ve el culto a la persona dentro de las religiones orientales el culto a la persona o sea este señor budista que ha venido a Puerto Rico dice el Dalai Lama la veneración que se le hace a él o sea es una veneración que trasciende el respeto es la veneración que se le da a quien a una deidad es la veneración que se le da a una deidad ¿por qué? porque dentro de esa concepción de religiones orientales se entiende que un iluminado puede estar inclusive por encima de la sagrada escritura nosotros tenemos también algunos iluminados ¿saben? siempre hay alguna gente que quiere que está por encima por encima de la sagrada escritura ahora pero fíjese por el otro lado mucha gente que el hinduismo no trabaja con los Vedas no trabaja con su sagrada escritura prefiere entonces estar detrás de los iluminados porque de esa manera ellos entienden que ese iluminado les puede dirigir la vida les puede dirigir su familia de hecho en las castas la gente tiene a su sacerdote a su iluminado y por lo general la gente prefiere que el iluminado le diga cómo regirse antes que ir antes que ir a los libros sagrados en el cristianismo raras excepciones hay gente que prefiere mejor que que alguien les profetice antes antes que ir a la escritura en el cristianismo en el cristianismo nos encontramos con prácticas hinduistas también de gente que no va a la escritura prefiere ir al iluminado déjame llamar a fulano a ver que me dicen el espíritu yo siempre me meto el lío digo cosas que no debo decir pero pero fíjense que también pero eso es para excepción la doctrina fundamental del cristianismo es la sola que la sola escritura esa es la postura fundamental del cristianismo y desde luego alguien puede decir algo lógico pero si no es bíblico no pasa es porque la escritura se convierte en regla de autoridad en el hinduismo pues obviamente no es así así que usted fácilmente se puede encontrar con un hindú que se ha pasado toda la vida contemplando pero jamás ha leído los Vedas jamás ha leído las escrituras claro y usted dirá entonces y como puede mantener la solidez de su creencia la puede mantener por una sencilla razón porque el hinduismo es sincretista de ello un hindú fácilmente puede puede absorber la filosofía cristiana e introducirla dentro del hinduismo como hay muchos cristianos que les encanta bregar con nueva era hay muchos cristianos que les fascina la basura de nueva era y me excusa alguien si se se siente ofendido con toda honradez yo creo hay cosas en las que yo puedo ser liberal y hay cosas en las que voy a ser más cerrado que un tubo de rato y es lo que es doctrinal o sea yo por lo que es doctrinal yo no voy a jugar yo puedo ser liberal en lo que es dogmático y en lo que es cada cual haga como siempre en su corazón pero lo que la Biblia enseña como fundamento con efecto yo no voy a jugar